La inversión extranjera directa en Nicaragua se desplomó en 2020 a poco más de 182 millones de dólares y se proyecta otra caída a 159 millones en 2021, que podría ser el cuarto año consecutivo de bajas en este indicador económico. Este indicador tuvo su mayor pico en 2017 con casi 971 millones de dólares, pero siguieron caídas en 2018 con 762 millones, en 2019 con 508 y los desplomes de 2020 y el proyectado para 2021. El economista Alejandro Arauz explicó que la inversión extranjera directa ha tenido un efecto positivo en el incremento de las exportaciones, especialmente en bienes producidos en las zonas francas, producción y exportación de oro, pesca e inversión en comunicaciones. Arauz atribuye estas caídas a la falta de estabilidad política en Nicaragua y asegura que para mejorar este índice es necesario que haya democracia, estado de derecho, la eliminación de la corrupción, ser un estado eficiente y articulador e implementar una educación basada en aspectos científicos y técnicos. Este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su reporte sobre el clima de inversión en Nicaragua en 2021, en el que advierte a los inversionistas a ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega. El ente estadounidense señaló que el régimen de Ortega continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados en la constitución política, creando así un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos para la reputación y con una regulación arbitraria. Lesbia Alfaro y Heidi Mesa, madre de los presos políticos Lester Alemán y Max Jerez, denunciaron que sus hijos cumplieron este miércoles 15 días secuestrados, mientras las autoridades de la policía continúan negando información sobre el estado de salud de ambos jóvenes y no les permiten una visita. Bueno, ya son 15 días que mi hijo está siendo secuestrado injustamente porque él es inocente de todo ese rosario de acusaciones que le hacen y sin embargo 15 días y estamos como al principio. No nos dejan, no nos dan ninguna razón de ello, no nos han dejado ver, pues mucho menos. Solo nos dejan pasarle la botella de agua y cosas de higiene. Pero estamos pues, como dicen, desesperadas, como madre, ¿verdad? Nosotros quisiéramos verlos y saber pues que están bien. La mamá del Lester Alemán, Lesbia Alfaro, afirmó que está desesperada por la falta de información de las autoridades policiales, pues señaló que ese silencio la hace pensar lo peor. Alfaro y Mesa dijeron confiar en la presión internacional en los comicios electorales, programados para el próximo 7 de noviembre, como una vía para lograr la libertad de Nicaragua y la de todos los presos políticos. A los dirigentes estudiantiles se les investiga presuntamente por infringir la Ley 1055, mejor conocida como Ley de Soberanía, que imputa cargos de traición a la patria. La Alianza Ciudadanos por la Libertad presentará la próxima semana su fórmula presidencial para las elecciones del 7 de noviembre, que podría estar compuesta por nuevos aspirantes salidos de esta misma organización política. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, aseguró este martes 20 de julio que la fórmula presidencial se anunciará en una convención extraordinaria que se hará de forma virtual. Monterrey señaló que además de los precandidatos inscritos Noel Vidaurre y Américo Treminio, hay miembros de CxL que podrían ser parte de esta fórmula, aunque no adelantó los detalles. Fuentes vinculadas a CxL revelaron que el nuevo precandidato sería Óscar Sobalbarro, conocido como el comandante Rubén, ex jefe de la Contra, vicepresidente de CxL y empresario ganadero. Sobalbarro se abstuvo de responder a las consultas de confidencial. Nicaragua recibirá 267.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 entre finales de julio y principios de septiembre de 2021, como parte de una donación del mecanismo COVAX y el gobierno de España. Así lo confirmó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, OPS. La OPS no detalló qué tipo de vacuna enviarán, pero se espera que sea la Covishel o AstraZeneca. Durante el primer semestre del 2021, Nicaragua solo recibió 135.000 dosis de parte del mecanismo COVAX, a pesar que se esperaba una donación de 504.000 dosis. El retraso de las vacunas se debió a la decisión del gobierno de la India de suspender la exportación de vacunas para satisfacer su demanda interna. Nicaragua, Bolivia y Haití fueron los países latinoamericanos afectados por esta suspensión. Sin embargo, estos dos últimos ya recibieron donaciones de otras vacunas que no son compatibles con la cadena de frío de nuestro país. Sé parte de la Fiscalización Ciudadana del Observatorio de Urnas Abiertas este 24 y 25 de julio. Reporta cualquier anomalía al WhatsApp 7802-9035.